bienvenidos nuevamente en este vídeo vamos a platicar acerca de las técnicas más crueles de Saint Seiya sin más preámbulo comencemos este top con el puesto número 12 y es la técnica de los meteoros negros del Pegaso Negro recordemos que esta técnica con que tan solo tocara el cuerpo del rival uno de los meteoros de Pegaso Negro el rival se comenzaba a sufocar sentía bastante calor su cuerpo se comenzaba a poner negro debido a que su sangre se empezaba a infectar para mí esta técnica es de las más crueles o terribles y por eso entra en este top tan solo de recordar cuando Shiryu tuvo que rescatar a Seiya y pegarle en sus signos vitales para poder purificar el cuerpo de Seiya es por eso que se merece estar en el top de las técnicas más crueles de Saint Seiya y ahora pasamos al puesto número 11 y me refiero al escudo de medusa de el caballero de plata de argol recordemos que este caballero con su escudo podía convertir en piedra a sus rivales de hecho convirtió en piedra a Shun y también a Seiya Shiryu se tuvo que cegar para poder derrotar a este caballero realmente es una técnica cruel que alguien te pueda convertir en piedra o convertir en piedra a tus seres queridos es una técnica que se merece estar en el top de las técnicas más crueles de Saint Seiya y en el puesto número 10 tenemos al satán imperial de el patriarca o de saga de Géminis esta técnica merece estar en este top ya que es una técnica muy cruel recordemos que el patriarca o saga de Géminis puede poseer la mente de su rival y convertir a su rival en un asesino este rival o esta persona que quedó poseída por el satán imperial se convierte en una máquina de guerra y solamente despierta de esta técnica hasta que mata a alguien y al despertar de la técnica siente un gran remordimiento por haber matado a alguien inocente es por eso que esta técnica es de las más crueles y merece estar en este top y en el número 9 tenemos otra técnica de ataque mental y me refiero al puño fantasma de fénix recordemos que esta técnica cuando y que el ave fénix la ejecuta daña la mente de su oponente lo hace ver alucinaciones terribles que rompen por completo su cerebro realmente es una técnica muy cruel porque su rival está en medio de alucinaciones que cree que son reales e incluso debido a estas alucinaciones el mismo se puede hacer daño aplicándose sus propias técnicas en su contra es por eso que esta técnica también entra en este top de las técnicas más crueles de saint seiya y ahora vamos con el puesto número 8 en el puesto número 8 tenemos otra técnica de ataque mental y me refiero al ataque mental de casa de neumades esta técnica es realmente muy despiadada este personaje se hace pasar por la persona más querida de su rival y una vez que su rival cree que se encuentra con su ser más querido se confía y baja la guardia y en ese momento casa aprovecha para atacar a su rival sin duda esta técnica tiene bien merecido su puesto en este top en el puesto número 7 tenemos a alberich de megeres delta este despiadado personaje encierra a sus rivales en un escudo de amatista que va succionando la energía del rival propinando les una agonía y muerte muy lenta es una técnica terrible de gran sufrimiento que no podía faltar en este top en el puesto número 6 tenemos a más ni menos que a la aguja escarlata de milo de escorpio utilizando su dedo índice milo pincha a su oponente como un verdadero escorpión daña directamente el sistema nervioso causando un intenso dolor el rival comienza a derramar sangre y pierde sus sentidos lentamente el enemigo es golpeado en 14 de los 15 puntos de la constelación de escorpio sólo de recordar el escarmiento que milo le dio a canon en la saga de hades capítulo del santuario la hace digna de merecer este puesto en este top y en el puesto número 5 tenemos a la maldición de la balanza de faraón de esfinge esta técnica cuando la vi por primera vez me sorprendió por lo cruel y dolorosa faraón utiliza su cosmos a través de su arpa maligna para generar una ilusión en su oponente de que su corazón es arrancado es decir pone a pesar el corazón de su oponente contra la pluma de la verdad y si el corazón es más pesado que la pluma el oponente debe morir si el peso del corazón se equilibra con la pluma el oponente puede vivir esta técnica es de las técnicas más dolorosas que he visto en saint sella y recordar el dolor que experimentó sella la hace digna merecedora del puesto número 5 y en el puesto número 4 tenemos a la marioneta cósmica de minos de grifo minos utiliza hilos invisibles estos hilos se adhieren en todo el cuerpo de sus enemigos con estos hilos puede controlar y manipular el cuerpo del enemigo causando cortaduras y algo más doloroso como fracturas minos tiene a su merced a sus enemigos tratándolos como marionetas sin duda es una técnica de las más dolorosas de saint sella y que más humilla al rival el pobre canon de géminis fue cruelmente humillado por esta técnica tanto que minos de grifo lo llamó pinocho y en el puesto número 3 no podía estar alguien más y me refiero a shaka de virgo con el tesoro del cielo prácticamente es la técnica perfecta ataque y defensa a la vez shaka ejecuta y encierra a su rival en una especie de dimensión quitándole el sentido del tacto a su rival el cual no puede moverse shaka va quitando los sentidos del rival a su antojo convirtiéndolo en un cadáver viviente puede incluso quitar el sexto sentido algo que saga de géminis no puede hacer ataca psicológicamente y físicamente a su rival mientras le va quitando sus sentidos y toda esperanza de vida shaka puede decidir rematar a su rival o dejarlo como muerto viviente hasta que se pudra su cadáver es realmente una técnica increíble que merece el tercer puesto tan solo de recordar el maltrato que le dio a ikide fénix durante toda la batalla la hace una técnica perfecta y de las más temibles del universo de saint seiya nos acercamos al primer lugar y en el segundo puesto está lune de balrog con su técnica de reencarnación lune abre su mano liberando su cosmo la técnica atrapa al oponente dejándolo inmóvil mientras el rival recuerda todas las atrocidades de su vida una vez revisado todos los pecados de su rival decide a qué prisión del infierno será enviado esta técnica merece el segundo puesto ya que las prisiones del inframundo son macabras lune puede enviar a su oponente si quiere por ejemplo a la tercera prisión donde son enviados los mezquinos y son condenados a rodar piedras eternamente o a la quinta prisión en este lugar caen aquellos que no cumplieron las enseñanzas divinas y sufrirán por siempre en tumbas ardientes o a la sexta prisión en la laguna de sangre hirviente donde las almas son castigadas por ser violentas sin duda es una técnica que te puede condenar a un castigo muy cruel y por eso tiene bien merecido el puesto número 2 y en el puesto número 1 está quien debe de estar y es nada más y nada menos que el maestro shaka de virgo con su técnica seis sansara o los seis mundos una técnica muy parecida a la de lune de balrok con la diferencia que lune sólo abre el portal para que su víctima caiga en una prisión es sólo un intermediario en cambio shaka aplica como ser divino esta técnica así es shaka de virgo puede aplicar esta técnica directamente a su rival ya que shaka es alumno de buda y es un ser divino desde el cielo hasta el infierno y viceversa y los mundos a donde shaka puede enviar a sus oponentes son verdaderamente estremecedores imagínense sólo lo siguiente el primer mundo es el infierno océano de fuego ríos de sangre lluvias de azufre de temor tras temor interminable si el primer mundo no se escuchó tenebroso escuchemos el segundo mundo la hambruna los que caigan en este mundo viven con la piel sobre los huesos con el estómago inflamado buscarán siempre comida y saltarán sobre carne muerta pasarán los días devorando y devorando el tercer mundo el mundo de las bestias serán convertidos en bestias y ya sabes que el fuerte devora al débil en este mundo el cuarto mundo la asura todo el tiempo habrá sangre y muerte los que caigan en este mundo tendrán que estar peleando día tras día sin final imaginan caer en este mundo debe ser terrible el quinto mundo es el inestable mundo de los humanos felicidad ira y tristeza siempre sacudidos por las emociones sexto mundo el cielo puedes caer a los mundos anteriores con un solo pensamiento para mí el cielo es el más terrible ya que puedes probar el castigo de los anteriores mundos pasando de un mundo a otro mundo en cuestión de segundos sin duda es un castigo divino y cruel que sólo shaka de virgo podía dar por eso shaka siempre será shaka el mejor hasta aquí termina el top de las técnicas o castigos más crueles o terribles de sainz seiya en los comentarios indica si me faltó alguno y cuál es para ti el castigo más cruel de las técnicas de sainz seiya nos vemos mago azul un saludo 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 un saludo